Las travesuras del rey Valerion Las travesuras del rey Valerion es un relato de ciencia ficción publicado por primera vez en 1968 y escrito por Stanislav Lem. La quinta expedición de la Siberiada lleva a nuestros dos robots constructores favoritos hasta... ¡Exacto! Un planeta gobernado por un rey robot. En el último vídeo de la Siberiada alguien me dejó una idea interesante en un comentario. ¿Cómo sabemos que Trull y Clapaucio y todos los personajes que aparecen en la Siberiada son en realidad robots? El texto en ningún momento establece de forma clara que ningún personaje sea un robot. Incluso hay momentos en los relatos en los que vemos a Trull y Clapaucio comer y beber. Y en líneas generales se comportan más como humanos que como robots. O al menos como nosotros asumimos que se comportaría un robot. Sin embargo, yo creo que todos asumimos que son robots por una serie de trucos que aparecen en el metatexto. Es decir, todo lo del libro que no sea estrictamente el propio texto. Siberiada, relatos de la era cibernética, nos da a entender que ocurren en una edad, en una era, en la que ya no hay humanos. Es la era cibernética, la era en la que los seres sintéticos o seres cibernéticos gobiernan el universo. Y esto nos lleva a una pregunta que yo creo que es bastante más interesante. Suponiendo que en el universo de la Siberiada no haya ningún humano, ¿cuándo ocurren estas historias? ¿Antes o después de los humanos? ¿Los robots son el producto de la humanidad? ¿O son el producto de alguna sociedad alienígena anterior a la humanidad? La Siberiada es un libro de los 60, así que estaría más en acorde con su época que no hubiese humanos, que fuese posterior a la humanidad. Al fin y al cabo, los 60 en ciencia ficción son la década de lo post-tecnológico, es decir, de historias que ocurren cientos o miles de años después del fin del mundo. Dune o el ciclo Heinis de Ursula Le Guin podrían ser buenos ejemplos de esto. Pero claro, esta era la tendencia de la ciencia ficción en Estados Unidos, y aquí estamos hablando de un autor de Polonia. Y las tendencias de la ciencia ficción en el bloque soviético eran distintas. Aunque por otra parte, Lem conocía la ciencia ficción de Occidente. Sabemos esto porque hay entrevistas de Stanislav Lem donde nos cuenta que la ciencia ficción de Occidente le parecía una mierda. Eso sí, le gustaba Philip K. Dick, aunque el sentimiento no era mutuo. Más información de esto en el vídeo de Ubik. De todas formas, a mí me gusta pensar que la Siberiada ocurre en un tiempo anterior a los humanos. Hasta ahora no hubo ningún tipo de referencia a la Tierra o a los humanos, lo cual a mí me hace pensar que Trull y Karpauzio en realidad no tienen ninguna relación con ninguna de las dos cosas. Y el propio título, Siberiada, que copia las historias de la Grecia clásica como la Ilíada o la Eneida, me hace pensar que ocurren hace mucho tiempo. Y además, me gusta pensar que es así, que Trull y Karpauzio son anteriores a los humanos. Les da como un toque medio spooky, como si fuesen robots primigéneos. Pero bueno, esto es solo mi opinión. ¿Tú qué crees? ¿Que estas historias ocurren antes o después de la humanidad? Déjamelo en un comentario. Y ahora vamos a dejarnos de tantos rollos y vamos a ver de qué va las travesuras del Rey Valerión. La quinta expedición lleva a Trull y Karpauzio Zimberia, el planeta gobernado por el Rey Valerión. El Rey tiene un gusto muy exagerado por todo tipo de juegos, ya sea juegos de mesa o juegos tradicionales como por ejemplo el escondite. Le gusta tanto el escondite que a todo el que juega con él y le encuentra le otorga el título nobiliario de encontrador real. Y tanto le gusta el escondite que decide crear una especie de competición y dar un premio... Bueno, que el texto no especifica pero que se asume que es algo excepcional a quien le enseñe el escondite definitivo. Trull y Karpauzio pasaban por Zimberia justo cuando se anunció esto, así que decidieron probar suerte y enseñarle al Rey lo que ellos consideran el escondite definitivo. Un aparato, una especie de diadema con cuernos que te permite cambiar de cuerpo con otras personas si tocan los cuernos. Trull intenta explicarle al Rey cómo funciona, pero el Rey se impacienta y acaba utilizando la propia diadema con Trull, tras lo cual, bueno, escapa del palacio. Al Rey le gustan más los juegos y las trastadas que el ser Rey. En la confusión después de que el Rey se cambiese de cuerpo y escapase, básicamente varios cortesanos cogen al Rey, que ahora es Trull, y lo encierran pensando que le pasa algo y que está enfermo. Karpauzio decide seguirle la pista al Rey, que ya cambió varias veces de cuerpo hasta llegar al cuerpo de un robot jefe de policía. Y entonces, claro, como es un jefe de policía, Karpauzio no puede atraparlo sin más, porque el robot jefe de policía puede arrestarlo. Porque claro, es un robot jefe de policía, por supuesto que puede arrestar a Karpauzio. No obstante, Karpauzio consigue diseñar un plan mediante el cual consigue intercambiarse el cuerpo con el Rey. Y así que ahora Karpauzio, dentro del cuerpo del robot jefe de policía, consigue llevar al Rey, ahora dentro del cuerpo de Karpauzio, hasta el palacio real. Espero que nadie se haya perdido en esta última frase. Una vez allí, consiguen recuperar sus propios cuerpos y a modo de castigo deciden dejar al Rey dentro del cuerpo de un marinero. Y por consecuencia, convertir al marinero en Rey. Pero Karpauzio asume que el marinero va a ser mucho más razonable y mejor gobernador que el propio Rey. Antes de irse, no obstante, deciden robar una joya de valor incalculable del tesoro real, bueno, como premio por realmente diseñar el mejor escondite del mundo. Hasta ahora, la quinta expedición es la primera historia en la que Karpauzio lleva la voz cantante. Y eso está bien. Hasta ahora me daba un poco de pena pensar que Karpauzio iba a acabar convertido en un personaje secundario, sin más. No me digáis por qué, pero me cae bien Karpauzio. Me gusta Karpauzio como personaje y me alegro de que gane protagonismo. Otro detalle. No sé si me verá algún super friki del lore de Juego de Tronos. Pero Valerion. Valerion es el nombre de un dragón de Juego de Tronos. Concretamente, uno de los dragones de Aegon I, uno de los Targaryen que invadieron Poniente. ¿Significa esto que el nombre del dragón es una referencia a la Siberíada? No, no lo creo, la verdad. Pero es curioso como dos autores con casi 50 años de diferencia hayan usado el mismo nombre. Las travesuras del rey Valerion es uno de esos relatos de la Siberíada que básicamente explora un tópico hasta que no da más de sí. En este caso, el cambio de mente, pero desde el punto de vista de los robots. De hecho, este relato en troca bastante bien con la tendencia post-humana de hoy en día. Es curioso como en este relato cambiar de cuerpo implica asumir todas las funciones del cuerpo que habitas. Y en ese sentido es curioso como el rey aparece representado como alguien con mucho poder y a la vez poco poder. Con poca agencia, poco control sobre lo que hace y lo que dice. Como si la posición de rey no tuviese en realidad tanto poder en relación a todos los compromisos y responsabilidades que tiene. Es curioso como en ese sentido, la quinta expedición es un relato extrañamente empático con el rey. Que es el malo. Pero volviendo al tema del principio, creo que ya no nos puede quedar duda de que todos los personajes que aparecen en estas páginas son en realidad robots. Sobre todo fijándonos en pequeños detalles que aparecen en la historia como que el aparato que utilizan deja bolladuras en la cabeza. Así que ahora solo nos queda saber si ocurriría antes o después de los humanos. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. ¡Ey! Si te gustó este vídeo dale like, suscríbete a mi canal y déjame un comentario. Y si quieres enterarte de cuando saco vídeos nuevos acuérdate de darle a la campanita. También puedes compartirlo en tus redes sociales. Y si lo haces por Twitter, no te olvides de mencionarme. Link a mi Twitter en la descripción. Y ahora vamos a ver qué preguntas tenemos hoy. ¿Quién consideras el mejor escritor de ciencia ficción actualmente? Esta es un tipo de pregunta que a mí me mosquea mucho. Porque claro, ¿a qué te refieres? ¿De escritores más o menos actuales o escritores en general? Porque si hablamos de escritores en general, no sé, Connie Willis, William Gibson o Samuel R. Delaney siguen vivos. Así que no sé, voy a decir uno actual y voy a decir otro en plan global. Digamos que de escritores o escritoras vivos de ciencia ficción me gustan mucho Martha Wells y me gustan mucho William Gibson. ¿Qué opinas de las adaptaciones de Tarkovsky de Solaris y Stalker? Me gusta mucho Tarkovsky. Lo considero el mejor director de la URSS en general. Incluso mejor que los míticos estilo Einstein y toda la traca de autores de cine vanguardista o simplemente de los años 30. Que por cierto, si aprovecho esto para decir que Stalker se puede ver entera a YouTube. A lo mejor os dejo un link por aquí en una carta. Y probablemente Solaris también. Y me explico un poco. Tarkovsky trabajaba para un estudio de cine de la URSS. No recuerdo el nombre. Que a mediados de los 2000 cogió una parte enorme de su catálogo de cine clásico y lo compartió en YouTube. Básicamente dijo, ya estas películas no van a tener derechos, son para todo el mundo. Entre esas películas estaban la mayoría de las películas de Tarkovsky. Así que no estoy seguro de esto. No lo busqué en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Pero probablemente puedas ver Solaris también en YouTube. Stalker está fijo y en HD, en una caída increíble. Eso sí, en ruso, en versión original. Pero, hey, está en YouTube. Y la puedes ver subtitulada tranquilamente. Así que Solaris probablemente también esté en YouTube. No estoy seguro, pero yo creo que la versión de Tarkovsky probablemente sea gratuita. Porque URSS. Y esto es todo. Si quieres hacerme una pregunta, déjame un comentario. Y si no aparece en el siguiente vídeo, pues aparecerá en otro. Porque tampoco recibo tantísimas preguntas. Pero bueno, poco más que decir. ¡Hasta la próxima!